¡Hola, hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Chulos! Mirad, mirad lo que tenemos hoy para vosotros. Un montón de vasos llenas de Orbits, que están súper suaves, y llenas de sorpresas. Pero primero, manitas arriba, compartir con todos nuestros amiguitos, y suscribiros al canal, amigos, que os perdéis los vídeos. A ver, vamos a empezar. Mirad, aquí tenemos a Peppa Pig, a Chase de la Patrulla Canina, a Skye también de la Patrulla Canina, y otro vaso de los Minions. A ver, vamos a empezar, y vamos a tirar aquí los Orbits. Mirad, vamos a empezar por este de Peppa Pig. Vamos a tirar todos los Orbits, ¡qué chulo! ¡Queremos las sorpresas! ¡Aquí están, amigos! A ver qué nos ha salido. ¡Uy, qué chulo! Mirad, tenemos a Zoe. Zoe la cebra, que es amiguita de Peppa Pig. Es muy bonita, puede mover los bracitos. Y a ver, sus piernecitas también se mueven. ¡Qué bonita Zoe! Como es una cebra, es de color blanca, con líneas de color negro. Lo dejamos aquí, amigos. Ahora vamos a ver el sobre que nos ha salido. Mirad, es de los pingüinos de Madagascar. A ver... ¿Qué lleva el sobre? Pone que lleva una figura y un puzzle. Coleccionarlos todos. Ocho figuras para coleccionar. A ver, y aquí salen todos los personajes que nos pueden tocar. A ver cuáles nos salen, amigos. A ver, vamos a taparlos. A ver qué nos sale. Mirad, nos ha salido un pingüino. Qué gracioso. Lleva un gorrito con unas plantas arriba, parece unas matas de hierba. Y está en una posición, parece, de lucha. ¡Ja, ja, ja! A ver, qué bonito. De color blanco y negro. A ver, y nos ha salido esta pieza de puzzle. Recordad que ponía que habían nueve piezas diferentes. A ver si otro día traemos más sobres y conseguimos las piezas. Y esto es el player. Coleccionarlos todos. A ver... Estos son todos los que nos pueden salir. Muy chulos todos. Y a nosotros nos ha salido este de aquí. ¿Lo veis? Muy bonito, amigos. Muy chulo. A ver si podemos coleccionarlos todos. A ver... Vamos a elegir otro vaso. Vamos a coger... Este de los Minion. Miradlo, ese Orbeez, amigos. Son súper suavecitos. Y están muy fresquitos. ¡Uy, que se nos caen todos! Vamos a coger un vaso... Para tirarlo todo. A ver, qué sorpresa tenemos. A ver... Mirad, amigos. Nos ha salido un Minion. ¡Ay, qué gracioso! Nunca había visto un Minion disfrazado de esta manera. Parece que va de hawaiano. Pero... Me parece, amigos, que no les gusta mucho este disfraz porque mirad qué cara. Qué bonito. Son hojas de color verde en forma de falda. Y también su ojito va forrado con las hojas. ¡Qué chuli! Vamos a ver qué sobre nos ha tocado. Este es... De zombies. Y pone que hay más de 100 figuritas para coleccionar. A ver, este está un poco duro. Vamos a utilizar las tíceras porque si no... Vamos a ver qué nos ha salido. ¡Hala! ¡Qué divertido, amigos! ¡Qué chulo, mirad! Está súper blandito. Puede estirarse. ¿Y qué lleva por aquí? Mirad, lleva un pelo rubio. Y unos dientes. Esos dientes están muy amarillos. Tienes que lavarte más los dientes, ¿eh? A ver... El player que nos ha salido. Mirad, pues... Tienen razón. Hay un montón para coleccionar, amigos. A ver si encontramos cuál es el nuestro. A ver, hay tantos que no lo encuentro. Hay un montón, amigos. A ver si podemos coleccionarlos todos. Y mirad, también te puede salir un coche y una avioneta. ¡Qué divertido! Vamos a seguir, amigos. Que aún nos quedan dos vasos. Uno de la patrulla canina, de Chase. Y otro de Sky. A ver, vamos a elegir... Este de aquí, de Sky. Mirad qué guapa que sale Sky. Siempre con esa sonrisa y todo de color rosa. Me encanta. Sus órbites son de color rojo. ¡Qué suave es que está! Vamos a utilizar este recipiente para echarlo todo. ¡Hola! ¡Qué chulo! Me encanta tocarlos, amigos. Mirad. Hace un juego con mis uñas. Venga, vamos. Que quiero mis sorpresas. A ver qué más ha salido el muñequito primero. Mirad, amigos. Pues es Marshall. De la película... Mirad, amigos. Pues es Marshall. De la serie de la patrulla canina. ¡Hola, Marshall! Marshall es un dálmata. Y va vestido con su uniforme de bomberos. De color rojo. ¡Hola, Marshall! ¡Corre a ver si tienes una misión! ¡Adiós! Y a ver qué sobresorpresa nos ha salido. Es otro de zombies, como el de antes. A ver ahora qué personaje nos sale. Vamos a abrirlo con las tijeras. A ver qué nos sale. A ver. Mirad, amigos. ¡Qué divertidas que son estas figuritas, eh! ¡Madre mía, qué zombies! ¡Uh, tengo un ojo que te estoy mirando! Mirad, son súper blanditos y se estiran un montón. Este es... Este es de color lila. Parece un poquito lila, así como transparente. Y unos pantalones de color azul. Y este es el mismo flyer que nos ha salido antes. Mirad, un autobús de zombies. ¡Peligro, peligro! Mirad, y este de aquí es el que nos ha salido a nosotros, que se llama Mímico. ¡Adiós, Mímico! No das nada de miedo. Me das risa. ¡Adiós! Mirad, amigos. Y ahora solo nos queda amasar. Vamos a cogerlo. Y tiene los Orbits. Estas bolitas, estamos simpáticas. Son de color azul, como su uniforme. ¡Uy, se nos caen todas las bolitas! Vamos a tirarlo. A ver... Vamos a tirarlo aquí. ¡Queremos sorpresas! ¡Mirad a Chase! ¡Qué guapo que sale, ¿verdad? Súper simpático. Su gorrita me encanta. Y sus orejitas siempre para arriba, porque siempre tiene que estar alerta por si hay alguna misión. Bueno, vamos a ver qué nos ha salido, amigos. Estos son... Estas burbujitas son súper resbaladitas, amigos. ¡Qué divertidas! Vamos a ver las sorpresas. A ver, primero la figurita. Mirad. Nos ha salido el coche de Chase. Es el coche que sale en la serie de la Patrulla Canina y que utiliza Chase para hacer las misiones. Es de color azul, como su uniforme. Lleva este blanco y aquí, mirad, lleva su signo, su medallita. Y aquí es donde se sube Chase para hacer las misiones. ¡Muy chulo! Vamos a dejarlo aquí. Vamos a ver el sobre que nos ha salido. Porque está muy duro. ¡Uy! Muy bien. Que nos ha salido aquí. ¡Hala! ¡Qué chulo! Mirad. Este tiene... Este tiene dos figuritas. Y a ver... El sobre pone que es Star Monster. Y que lleva dos figuritas y dos stickers. Ponerlas, veremos. Y es la serie 1. Aquí están los que nos han salido. Y a nosotros nos han salido estos dos. Que parece un pescado o un tiburón. No sé lo que es. De color rosa y blanco. Mirad. ¡Uy! ¡Qué puntiagudo! Y esto de aquí... Que no sé lo que es, amigos. Es de color verde. Y mirad qué ojitos. Parece que está enfadado. Estos dos muñecos son un poco duros. Y no se pueden desmontar. Vamos a ver... Estas son las dos stickers que nos han salido. Fijaros. Este es igual, pero es de color verde. Y el nuestro, el que nos ha salido, es de color rosa. Y a ver este también. ¡Uy! La otra sticker. Vamos a dejarlo todo aquí. Y estas son todas las sorpresitas que nos han salido hoy. Ya sabéis, amigos. Podéis decirnos cuál de todas ha sido vuestra preferida. Y recordad, amigos. Manitas arriba. Like al vídeo. Compartid con todos vuestros amiguitos. Y suscribiros al canal, que es gratis, amigos. Adiós. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!